El jugador del regional que tuvo un buen torneo en Rivadavia de Lincoln y hoy la está rompiendo en Douglas, Tomás González de Lincoln, 24 años, pasó por Rivadavia en dos oportunidades y a Bartón de la Plata. No sé si salió, pero si estuvo. Mesa y la pelota, cambia para Tevez, Gano Tevez, le abajo le queda para Tommy, viene González, le bajó piernas uras, se metió al área, le queda Secret Club, González al arco, gol, 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 gol. La toma a Tomás, González, Tomás le dijo a la red con pierna zurda, le dijimos hace unos segundos, uno de los mejores mediocampistas del campeonato. Mesa a la derecha para Tevez. Llega Tevez, va el Rosarino Buen centro, va a buscarla Tomi González ¡Gol! ¡Gol! El doglajei de Pergamino La bajó está habilitado Juega más a centro al área Espera Lucas López La bajó Tomás González Pierrazurda al arco ¡Gol! ¡Gol! El doglajei de Pergamino Tomás González El doglajei de Pergamino Lo vi por donde, por el canal del fútbol federal Por la gloria de voto, juega Tommy, se viene González Se viene el número 10, engancha, pasa su propio campo Demuestra la pelota a Baglivo Se viene Tomás, mira González, mira la calidad de González Más arriba para González, se ataca a Dura Solo Pesci, solo Pesci, viene Tommy, viene González Persigue Laureiro, va al piso Laureiro, le queda para González No se desprende de la pelota, la tiene González Pal de Lincoln, juega el número 10 Va el talentoso, enganchó hacia adentro Falta contra González Da la sensación que no lo pueden parar Un chico que llegó Desde una prueba de Rivadavia del Inco Gracias a Dios podemos decir Que la gloria de voto lo transmitió miles de veces En ese Rivadavia Estuvo en San Francisco, estuvo en Concepción Estuvo en todos lados Va Tommy, va González, pie a pie Al piso, cerrano el tío Deja seguir la vitro, la hay de ventaja La tiene Dubla, va González, viene Tomás Pasó con categoría, con jerarquía Está en un momento tremendo el número 10 Se viene González, entra al área Fue a transmisión que son muchísimos Juega Tomás, viene González Va el ex de Rivadavia Tomás González Tremendo campeonato del 10 Va Tomás, se viene González Viene el centro al área Rebote, el que saca ese turrieta González al arco Vaglivo, carrera a medias El patrón linkeño Juega Tomás González, toca para Mesa A Portugal ¿Por dónde? O por Grecia No, estuvo en Barcelona No sé, en Madrid Tomás González juega a Tommy Clarifica el panorama Como un 9 Como un 9 Mesa para Minho Se viene el chileno Tocó a la derecha Se viene Tomás Viene Tommy Viene González Centro Grande de la categoría 9 puntos tiene nada más Tiene ese Concepción Viene Tommy González Juega el 10 Está intratable Tocó para Cavalucci Está muy solo el número 9 Petino para Tebel Adelantó para González González para Peche Se mete el área Va Guti Viene el centro Espera si es que el Giu Tiene el primero Media vuelta Va el equipo de Maxigol Bien Ávila Muy bien Ávila Sí, sí La tiene Tommy Se viene González Se engancha Va a ser dentro Está agrandado el 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!